El Dios de Dios es Jehová, hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Deción, perfección, hermosura, a Dios resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos todos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Alabá a Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabále. Porque anden agradecidos sobre su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Vamos a entonar una alabanza. ¿Se llama cómo? Dichosos son los creyentes, diga. Se llama Dichosos son los creyentes. Aleluya. Dichosos son los creyentes que han creído en Jesús. No son iguales los gente, los que no tienen la luz. Sino que estos son decentes, siempre llevando su cruz. Pero el que es convertido, su cambio debe mostrar. Que no ande según la carne y no que ande la verdad. Que demuestre su conducta en hechos y en santidad. Que no ande según la carne y no que ande la verdad. Que demuestre su conducta en hechos y en santidad. También los santos obreros que anden en la verdad. Que no adulteren la palabra ni traten de insolviar. Que sean hombres cabales teniendo la libertad. Porque ahora hay obreros que no andan en la verdad. Parecen que son sinceros y que tienen santidad. Pero sus hechos demuestran que practican la maldad. Pero el ministro de Cristo que predice con valor. Que tracen bien la palabra y que no tengas temor. Y así demuestre a la iglesia que son parón del Señor. Que tracen bien la palabra y que no tengas temor. Y así demuestre a la iglesia que son parón del Señor. Y así demuestre a la iglesia que son parón del Señor. Ese es el que perece porque no tiene temor. Pero no cuche al ministro porque el varón del Señor. Ese es el que perece porque no tiene temor. Pero no confía al ministro porque es el varón del Señor. Amén.